¡Ey! 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 Buenos días, hoy es día 14 de junio, día de la donación voluntaria de Santa. Estamos en la vida de la donación voluntaria de Santa. ¿Qué palabras tenéis para el día de hoy? Tengan ustedes muy buenos días. Estoy acá muy contenta, muy feliz de patrocinar en este gran pasacalle por la promoción de la donación voluntaria de Santa. Es muy importante dirigirnos a ustedes como población en general para crear, reforzar y fortalecer la cultura de la donación voluntaria de Santa. Con esto hacemos gran, gran, gran cosa por los pacientes que así lo necesitan. Pacientes que tienen enfermedades terminales, cáncer o pacientes que tienen enfermedades crónicas que necesitan muchas enfermedades de Santa. Pasa con la donación de una persona para salvar tres a cuatro vidas, señores. Entonces, agradecemos el esfuerzo que han puesto los bancos de Santa tipo 1, los bancos de Santa tipo 2, de la ciudad de Arequipa y de la región Arequipa para promover la donación voluntaria de Santa. Muchas gracias. Buenos días. El día de hoy, día de la donación mundial de la sangre. Estamos con el doctor Díaz. Doctor, algunas palabras para el día de hoy al pueblo arequipeño. Bueno, justo hoy día agradeciéndoles a ustedes por esta entrevista. El día de hoy, como lo indica usted, es el día del donante voluntario de sangre a nivel nacional y a nivel internacional. La invitación de nosotros es, por parte del IREN Sur, del Seguro Social, del Honorio Delgado y del Hospital Goyoneche, invitarle a toda la población de Arequipa que donar sangre es un acto voluntario, un acto que se hace con la intención de desprenderse de algo de nosotros para satisfacer de repente las necesidades de otra persona. Las necesidades de otra persona son de repente que están enfermas o que tienen neoplasia o de repente que una madre que está a punto de fallecer producto de un parto complicado y en especial por nuestros niños con leucemia. Actualmente nosotros representamos al IREN Sur. Nosotros tenemos una política de Estado que nos van a transferir todos los niños de la Macro Sur, o sea de Madre de Dios, Tacna, Moque, Huapuno y los vamos a atender en el IREN Sur. Es por ello que nosotros estamos promocionando la donación voluntaria de sangre porque nos faltan unidades de sangre. Los niños con cáncer y las personas en general con cáncer deberían utilizar hasta 15 unidades de sangre. Al inicio, por ejemplo, una persona puede tener una tumoración y ya tiene anemia. Luego pasa a que la operen, en una segunda oportunidad ya va a sangrar. Luego va a recibir radioterapia, luego va a recibir quimioterapia y en realidad son 15 unidades o más. Más que todo eso. Así es, muchas gracias doctor. Entonces por lo de Arequipa, vamos, dona sangre, salva una vida. Estamos aquí con la doctora Jacqueline Cruz, gerente de Nova Clinic Excellence. Queremos saber cuál es su opinión en el día de hoy, el Día Mundial de la Donación de Sangre. Bueno, me siento muy contenta de participar en esta campaña y en este día principal que es el Día Mundial del Donante de Sangre. Nos sentimos muy comprometidos con la población y sobre todo con los niños, apoyando aquí a la campaña que hace el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Muy feliz de acompañar esta campaña y llamo a la población para que se pueda acercar a los distintos puntos de donación para hacer efectiva esta donación. El día de hoy, no se olvide el pueblo arequipeño, dona sangre. Y todos quieren bailar, este ritmo de la Amazonía que mi pueblo siempre bailó. La fiesta ya comenzó, y todos quieren bailar, este ritmo de la Amazonía que mi pueblo siempre bailó. Ven a vacilar, ven a disfrutar, goza de mi ritmo, no te quedes sin bailar. Ven a vacilar, ven a disfrutar, goza de mi ritmo, no te quedes sin bailar. Mira, mira, cómo se mueve, sigue, sigue, sigue el compás. Mira, mira, cómo se mueve, sigue, sigue, sigue el compás. Mira, 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 Gracias por ver el video.